Quiero llegar a ti, besar tu frente, verme en tus ojos, apretar tu mano y sentirme más puro y más humano, al contacto de tu alma transparente. De encontrarte al final de la pendiente, del loco amor aventurero y vano, y hallar que excepto tú todo es liviano, frágil, torpe, sin brújula ni oriente, y unirme a ti por eterna abrazo, dulcísimo y posar en tu regalo. Mi cabeza ya hastiada de placeres, y entregarme en tu pecho, prisionero, y bendecir al azar porque me quieres. Y entregarme en tu pecho, prisionero, y bendecir al azar porque te quiero. Y bendecir al azar porque me quieres.